¡Comenzamos! ¡Otro video más! Aguas, aguas, aguas con el cable ¡Ay, casi lo tiro! De Abre 2, episodio 1 Acabamos de tener una batalla Con unas omiguitas ¡Ay, cabrón! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Aguántame! ¡Ya merito! ¡Listo! ¡Ahora sí, vámonos! ¡Vámonos, chica! ¿Quién grita? ¡Oh, cuate! Esa parte de allá abajo ¡No, no manches! ¡No, manches! Tengo balas de sobra para ti, mi rey ¡El chiquito está muerto! ¡Vámonos! A ti no te puedo disparar, ¿verdad? Bueno, aquí salen como mil enemigos a la vez Vamos a ver qué tal nos va Oh, el chiquito está muerto Oh, qué me ¡Ah, qué me! ¡Ah! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Vente, vente, vente ¡Alájate! ¡Ah, su madre, hasta acá estoy volando! Uy, quedé ahí parado Ah, no estuvo tan pesado A ver ¿Dónde sigue? ¿No será que es la de... ¡Ay, güey! Sobrevivir aquí ¡Ah, manches! Estas escenas están bien culacas Ni me acuerdo como le hice así Aquí la hago otra vez Na, 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 na Esto se va a poner feísimo No creo en eso ¡Un elevador actual! ¡Ahora no se va a ir a la de... Voy a ver bien el camino Ah, genial Tienes que ser maldita He trabajado con la electricidad un tiempo o dos Y estoy muy seguro que el ruido de sparking Debe ser conectado a la supervivencia de la supervivencia ¿Dónde se conecta esto? Por allá ¡Ah! Me lo pegue Le vi a lo que no le tenía que dar ¿Y ahora? El camino sigue hacia allá A ver El camino debe ser por aquí Seguimos No, no tengo idea señores No tengo idea señores ¡Esto va a caer! ¡Esto va a caer! Espérense, espérense, es que no, no, no No me estoy desesperando No sé hacia dónde hay que ir ¿Puedo activar algo? Es que no veo nada, coño Escuché a otro cabrón ¡Esto va a caer! ¡Esto va a caer! ¡Esto va a caer! ¡Esto va a caer algo! ¡No mames, coño! Ni siquiera me dejan investigar bien A ver A ver, no hay una para subir Ese es el cable Ese es el cable Ah, ya me estoy desesperando wey Sigue por aquí Seguimos por acá El cable sigue aquí Continúa por acá Pero no hay como subir Ah, al fin Puta Un estúpame se me acaba esta mierda ¡Ah, mierda! Ah, genial Carga ya, coño Me caga estar con gente Cuidar gente Me fastidia Ya perdimos Seis minutos A ver No te vayas a hacer tus mamadas Por favor, pinche pendeja ¡Mierda! ¿Por qué te trabas? Ah, me estás esperando ¿Saben qué? La neta que si me fastidia el juego esta pendeja Le voy a bajar la dificultad Para que no se muere la idiota Y al menos haga algo O, que no se muere la idea No, no se muere la cantidad Oh, no se muere la cantidad Ok, por acá, aquí está Ok, por acá, aquí está Mierda Salvado, bien, gracias Ahí está, todo el tiempo que perdimos Era eso nada más Así, con su permiso ¿Podemos apurarnos? No te vayas a morir, pendeja Ah, ahí va a quedarse Va a hacer mierda la pipa Oh No veo nada Alex, vente por acá Tengo munición y todo Something's on me Get shooting Oh, qué bien No 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 Aleja tú de ahí Vámonos, vámonos, vámonos No, no tengo que pagar el dinero Pendeja Vámonos ¡Vamos de aquí! Oh, excelente, lo logramos Mames, perdí 10 minutos De mi maldito video ahí Oh, mi Dios Espero que aún se siente Que siguen Ah, escucho ya gente al fin Vámonos Vámonos No No Vámonos No 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 Vámonos Sientific tengas que ser ella mientras yo checo unas cosas acá caray no se rompen algunas así empezamos este creo que hay que buscar algo como una llave yo me acuerdo que había como una llave una palanca o algo así ok más tiempo perdido no se le puede quitar esto pero como lo quito a casa a casa ya deseo yo me voy a ir me voy a ir primera vez puy si se me han mova el dedo tranquila impeñito que se muere recognition Ok, vamos a ir al barco del tren antes de que el citadel se acerque. Ok. Finalmente, tenemos un barco fresco. Oh, Dios mío. Estas estriders realmente fueron a la vuelta de los combines. Continuamos a instruir y entrenar una nueva generación de científicos y técnicos. Por lo que los combines son los motores. Oh, mira. Se queda el camino. Mejor, regresamos. Vete para acá. Oh, creo que me dañé a mí mismo. Ah, ya me acordé en qué termina este episodio. ¡Ay! Mejor, regresamos. ¡Vamos! Veamos. ¡Tienes ir a locos! ¡Vamos! ¡A la velocidad no! ¡Vamos! 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 Ya no! ¡Vamos! A las amiguitas, estamos un poquito mejor armados Ay wey, y eso que onda Que loco, ¿no? Ups Ya lo te pago, ya lo te pago, ya lo te pago, ya lo te pago, ahora guírenme Apoyenme ustedes Listo, listo, ya creo que ya quedó ese Ahí vamos a matar a los combates Ay no me vayas Ok, ya dejamos limpio todo esto Y nuevamente estamos sin munición Ay wey Ah, joder Creo que ya están todos muertos Dios mío Ops, ahí estamos A ver, hacia donde, hacia donde Ah, como te hace perder el tiempo esas cosas A ver si trabajamos esto aquí abajo Digo, parece ser más factible Para que no se gache Ah, jaja Bien Hice algo de física Vamos a ver Vamos a ver a qué nos vamos a encontrar acá arriba Ya casi terminamos este otro video Si perdió un poco de tiempo por la tipa esta que se le ocurre morirse Pero bueno El chiste es avanzarle Ay wey No se murió Tiene seguridad Tiene seguridad A ver, ven tú para acá No, 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 no Coño Quiero la maldita bola Mieramente A ver, haz lo tuyo Tú busca enemigos Por favor Mierda Hay un maldito Sniper por allá A lo lejos Si lo tiramos por allá Creo que no lo debía haber hecho Qué buena munición Vámonos, vámonos Ya me aburrí Ay, vente por acá Alix No mames Este, ve Eh, gente Yo creo que hasta aquí Le dejamos en este video Le continuaremos más adelante Así que hasta la próxima Saz